El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime Yo le canto y le alabo Yo le alabo y le canto Por el nombre de Jesús santo Yo le canto y le alabo Yo le canto y le alabo Por el nombre de Jesús santo A ver con sus palmas Palmas hacia arriba Y como suena, suena, suena Y como suena, suena, suena Y como suena, 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 suena Y como suena, suena, suena Suenido Y los tremidos Y la, 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 la Que sabor Y los saxofon A la mano el rey Con cuantón A la mano el rey El que sirve de los aplausos ¡Gracias!